bueno gente ya estamos acá en la pampa del puerto maldonado madre de dios para el último show vamos preparando las motos para hacer un pequeño pasaje antes del show estamos en cómo se llamaba esto en la taberna de la taberna de tadeo pero para todo el lugar sí todo se llama la taberna de tadeo para la cabaña no la taberna la tabaña de la cabaña de tadeo vamos a salir a hacer un pequeño pasacalle y el perrón está volando pero ahí va como volando molesto molesto yo un poquito nada más cordido ya no te achuta no, achuta a ti calidad nada estamos un poco alertas voy a tratar de que nadie me escuche por acá porque estamos en una zona media peligrosa por ser frontera hay bastante gente que hace daño a las personas inocentes como nosotros y nada estamos alertas viendo que todo está en orden nos han dicho que van a venir bastante gente de dudosa procedencia así que no sabemos no quiero especular ni hablar nada sobre lo que no podríamos encontrar acá o lo que vaya a pasar pero estamos con mente positiva que todo va a estar bien estamos esperando unas cositas ya el go para poder salir y empezamos aquí los perrones y las perronas y la perroncita y sacó la lengua la perroncita a ver la lengua casi sigue sacando calidad y nada gente por ahí vemos ya que está llegando está llegando algunas personas el lugar está bonito es bien campestre pero alerta gente siempre alertas no estamos en nuestra zona estamos en una zona de frontera entre Perú y Brasil hay bastante delincuencia de estafadores no sabemos que puede pasar ya hemos tenido noticias un poco duras por parte de la gente que sabían que veníamos para acá para La Pampa y nos han dicho que tomamos bastante cuidado que no nos confiemos en nadie porque hay gente como les comentaba de mal video así que nada gente vamos a ver queremos que todo salga bien vamos a salir a rodar un rato vamos a ir a montar un rato afuera para llamar a la gente hacer un poquito de alboroto y luego venimos al show están llegando varias varias motos y alisando las máquinas estamos como perro un rato un rato ese güirito que te robaste te lo fumaste y te enconiaste cuando estaba volando por los aires el viejo te apayó con las manos de la masa se lo dejó a que te pula coja se atañé a ayudarte en la cámara se atañé y hoy voy a retornarte se atañé no matarte si yo lo he hecho a tu madre ya me llegaste ese güirito que te tomaste en el recreo te lo amparó el pelado y te mandaron a la dirección te suspendieron los días y tu viejo solo atinó a decirte trataré de ayudarte en el recreo en el recreo en el recreo con las manos de la cara en el recreo en el recreo en el recreo y el recreo en el recreo ¡Vuelveando! ¡Uy! ¡A ver! ¡Para vuelveando, perrones! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una excelita el escenario! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una excelita el escenario! ¡Ve que se anima! ¡Sí! ¡A ver! ¡Salud! ¡Salud! ¡A ver cómo dice! ¡Como dice! ¡A ver cómo dice la gente! ¡Salud! ¡A ver! ¡Dices que te vas! Gente, el día de ayer tuvimos como 50 personas que nos estaban ayudando. Hoy nos tocó trabajar y armar todo de nosotros. Si bien es cierto, tenemos gente que igual nos está apoyando. Pero no tenemos la misma cantidad. Entonces, hoy sí estamos metiendo mano. Ya bajamos todos. Como podemos ver, algunos paran hueveando. El vallecito. Ya la gente está llegando por allá a la tribuna. Y va quedando todo fino para empezar el show. Calidad. Ahí está. Por allá vemos a alguien que está apoyando. Carente también que está apoyando. Carente de asuntos sin importancia. Y que está apoyando. De aquí los perrones. Ací los. Así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se lo pone. Al hombro y se lo lleva. ¿Al hombro y lo carga o no lo carga? ¡No! 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 Calidad de gente. La sandalia, la sandalia, perro. Sí, va bastante. El apoyo de todos los que nos encontramos en el circuito. Le prestaron una moto y salió a la competencia. Lo aquel segundo lugar para la média, el 2015 no es laодio del hockey. No, no. Diado a la Combina, señor Miguel Marots, po heure. 石al primero . Moltes, salió a Ask Rice de la Caridad. de Zapata aplausos por favor a toda la gente mandando toda la trina, la tía ellos están preparando ya para salir un grito por ahí el perrón de Perona está excediendo solucionar este problema por favor al señor Ismael un favor, acercarse acá al estrado para poder solucionarlo necesitamos su ayuda por favor si unos minutitos por favor el show va a continuar el show va a continuar vamos a tener que reprogramar el show para el día de mañana para poder tener tiempo de parchar el inflable quisiera por favor tener su aprobación levantando la mano ahorita es más si gustan les vamos a mostrar para que vean que no estamos engañando no es algo que pues no querramos hacer el show para nada estamos estábamos muy emocionados porque era el último show de la gira entonces queríamos con todo nuestro corazón que esto salga bien pero no todo está bajo nuestro control no vamos a esperar igual vamos a hacer todo lo posible para poder parcharlo y poder continuar porque los chicos sin luz no pueden saltar no 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 pero ¿De qué manera es cagar las luchas? ¿Se puede entregar su tique? Bien, mañana continuamos lo que es el espectáculo. ¿Qué te lo devuelvan nomás? ¿Cómo está los tiques a tiques? Claro, porque en realidad es lo que amortigua la caída de los pilotos. Y si esto no está bien inflado, pueden rebotar y ir para otro lado. ¿Qué te lo devuelvan? Sí, necesitamos apoyo ahí en la puerta para que a todos les den sus tiques, por favor. Les explico un poquito, para parchar el inflable necesitamos calor. Y para poder pegarlo necesitamos calor. Entonces vamos a tener que llevar el inflable para que puedan pegarlo. Y poder reprogramar el show para el día de mañana. Completamente gratis, por supuesto. Por supuesto. Gracias. ... Ahora la solución es todo, es plena. ¿Qué vamos a hacer para solucionar conmigo? Allá es todo, míster. Yo soy un piloto contratado. ¿Qué les puedo decir? Temprano, a ver, en las 2 de la tarde, ahí sí, solucionados. Ya había corriente, no con temas ya. Sí, cuidado por favor. Cuidado por favor, con el cable. Cuidado por favor, con los factores. Vuelvan al estrado, ustedes van a ser testigos de la solución. Así que por favor, les pedimos volver a su asiento. Ya consiguieron reflectores, así que vamos a tener luz. Y están trayendo cero blanco para poder parchar el inflable. Felizmente tenemos más motores para poder darle más fuerza a la ciudad de la ciudad. Para solucionar todo el modelo. Nosotros queremos solucionarlo, créanme. O sea, nosotros queremos darles show. Vamos a venir para darles show y vamos a darles show. Para eso hemos venido, por eso estamos aquí, por eso tenemos más de 10 días de viaje. Más de 48 horas viajando sin parar. Así que les pedimos por favor su apoyo. Y otro por fuera. Bueno, y ahí va a estar. Esperamos un ahorita y ya está. No, 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 no. Es que tiene tela el otro también. Ah, pues tiene tela. No, 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 no. Pero hay que coserle siempre. Claro, primero le cosemos la y le pegamos bien. No, entonces no se le están pegando. Claro. Claro. Para que no abra, pues. Es que como por dentro va aire, mira, yo ya lo he hecho. Y como por dentro va aire, el huequito cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y pop, se rompe. Y ya se rompe de acá, así, pra, 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 y se sigue abriendo. En cambio cuando está pegado, como está pegado toda la superficie, se queda quieto, peo. Gracias. Ya, ya, ya sopla normal, pe, pero ya el aire no se mete. En cambio cuando se mete por los huequitos, ahí es donde va cediendo, cediendo, cediendo y, prac, se abre. ¿Qué tal y mete el cedero, peo? ¿Qué tal y mete el pegado por dentro? Ajá, no, 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 no. ¿Qué tal y mete el pegado? Trae, 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 trae el forro del mototaxi, ese, ese es fuerte, pe. Claro. Trae ese con terocal, en una hora estamos saltando el nuevo. Claro, ya. Vendeme un paréntesis. ¿Todo lo que? No, 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 no. Cualquiera, pe, no. ¿Qué tal y negro mejor? Y dice, car, decir otro, más grande. Seguro que le siga, pe. Bueno gente, tuvimos un problema. Un inconveniente, lamentablemente uno de nuestros pilotos no llegó al recibidor y tuvo que botar la moto y eso hizo que, bueno, el estribo de la moto cayera en el inflable con fuerza y lo reventara. Eh, le hicieron un agujero bastante grande. Eh, bueno, gracias al apoyo de todas las personas y del equipo Cartel Z3 que hemos podido solucionar. Ya el inflable está tomando forma nuevamente. Esperemos que el pegamento y el parche que le hemos puesto aguante y nos pueda ayudar a culminar el show como se debe. Eh, estamos recibiendo la ayuda de la gente, ahorita metiendo sus carros, ya que no contamos con reflectores. Pero la gente, eh, nos está apoyando aquí con sus carros para iluminar el partidor, iluminar, eh, un poco el recibidor, la parte del aterrizaje. Por ahí el perrón está estacionando la otra camioneta. La gente, también, gracias por esperarnos, por comprender que ese tipo de cosas pasan. Eh, lamentablemente no podremos predecir este tipo de cosas. Eh, felizmente, eh, ya las experiencias de eventos pasados han hecho que SAC tenga una solución rápida. Eh, igual, con la ayuda de todas las personas que hemos estado presenciando lo que pasó, hemos podido darle solución. Así que nada, gente, ya en breve vamos a estar empezando nuevamente, nuevamente. Eh, ya el, el inflable está con buena presión. Parece que está aguantando la, parece que está aguantando el parche. Eh, así que nada, gente, esperamos terminar el show de una manera súper chévere y, nada, que la gente se siga vacilando. Porque para eso hemos venido, para pasarla bien, para vacilarnos, para hacerles pasar una tarde diferente, llena de adrenalina. Porque somos cártel Z3, traficamos adrenalina, gente. Así que, gracias. Ahorita en breve vamos a estar esperando por allá la gente que ha estado esperando. Eh, que ha sido paciente. Eh, un agradecimiento a toda la gente que está ahí esperando. Que nosotros podamos terminar el show. Eh, ya el inflador volvió a tomar forma. Y, estamos esperando el go de los pilotos para poder empezar. Y, bueno, nada, gente, como les decía, este, ya la gente está ahí esperando que empiece el show. Hemos podido darle solución. La puta madre, me metí al auto. No. Había agua, la puta madre. Buenas, perros. Vamos, perros, con todo, con todo, con su madre. Bien, Perry, a salvarla. Vamos, con su madre. Ya vimos el show, previo al show. Ahora viene el show. Vamos a ver a Aymar, voy a probar el recibidor Aymar 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 Go Porque todos, todo el mundo va a querer cagarnos Pero cuando estamos juntos somos uno solo Gente, y se los quiere, full Gente, no tienen idea de lo complicado que está esto Pero los hemos hecho por ustedes Nos abandonaron, pero estamos juntos Muchas gracias por toda su buena energía ¿Les gustaría una ronda más de trucos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el asiento En el asiento Y en el barmerina Se no empacan Y se llevando las piernas para un lado Sin piernas, sin piernas, sin piernas Gracias la papa Gracias a esta chica Esto también es para ustedes Para toda la gente que nos ayudó ¡Pago, caramba! ¡Pago, pierna! Nosotros contentos Sin pago, pero nos contentos Contentos igual Hay un asiento Que siempre lo ve todo Y nos vamos con... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ya no se puede más ¿Sí? Cuidado ¡Alguien se puede más! Ay, ayúdalo por favor Ya, ya se ve 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 Ya es peligroso Todo el odio Gracias a ti Se pudo Sí, se pudo Ya está Ya está Se volvió a abrir Gracias a la pauta Aquí, a los... A los costados Al menos Tenemos nuestras... ¡Ay! ¡La puta madre! Alfon, dile que toda la gente de seguridad Por favor, nos ayude a guardar Todo el rato Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!